Vamos a cambiar de tema, se viene el Encuentro Provincial de Pesebre, por eso es que le agradecemos la presencia del Padre Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral. Padre, ¿cómo le va? Buen inicio de año y muy buen mediodía para usted. ¿Cómo anda? Igualmente, Nico. ¿Qué tal? Feliz año. Se viene. ¿Ya está todo listo para una nueva edición de este Encuentro Provincial de Pesebre? Exactamente. Este sábado, 5 de enero, vamos a comenzar a las 3 de la tarde, donde los chicos de todos los pesebres de la provincia van pasando uno detrás de otro, más o menos calculamos que a las 12 de la noche, una de la madrugada, va a estar pasando el último pesebre. Es un evento que se extiende durante todo el día, ¿no? Sí, se van sumando cada año muchos más, digamos, pesebres que vienen del interior de la provincia, ¿no? Porque participan tanto de La Quebrada, como del Ramal, como de la zona de Los Valles, de acá de San Salvador, la zona del centro. De todas las regiones, digamos. De todas las regiones de la provincia. Es un único evento grande donde, bueno, todos los años participamos de este Encuentro Provincial y Dios es Sano, reconocido por el Obispado de Jujuy. ¿A qué hora va a ser la concentración, padre? Bueno, la concentración ya al mediodía, ya los pesebres del interior que vienen, ya sea o un día antes o a la mañana muy temprano del propio sábado, ¿no? Los que son de muy lejos. Y entonces se congregan en Avenida 19 de Abril o Martiarena. Sí. Se hacen inscribir en las escalinatas de la legislatura de la provincia. Ahí le dan el orden de paso y luego van a hacer el recorrido de Gorriti, van a subir por la Casa de Gobierno y van a ir por la Sarmiento hasta el pesebre de la Iglesia Catedral. Padre, ¿cuántos se estima que van a participar, cuántos niños van a participar más o menos de este nuevo Encuentro Provincial de Pesebres? Normalmente participan 15.000 niños, ¿no? De toda la provincia. ¿15.000 niños? 15.000 niños. Por lo tanto, todos después de pasar por el pesebre de la Catedral, se los lleva a los salones de la Iglesia Catedral, que son varios salones, reciben un refrigerio, las golosinas también. Por lo tanto, queremos apelar también a la buena voluntad de la gente, ¿no? Por los donativos. ¿Necesitan ayuda, necesitan donativos de la gente? Sí, todos los años son muy generosos, ¿no? La familia, algunos negocios de acá de la ciudad. Necesitamos concretamente, por ejemplo, golosinas para dar una bolsita de golosina a cada chico. También juguitos, porque todo el día, porque los chicos se deshidratan adorando y saltando todo el día, ¿no? Pancito de viena o salchicha, porque le ofrecemos a cada chico el refrigerio propio. Y cabe destacar que es un encuentro, no es algo competitivo, ¿no? Esto es muy importante. Está bueno remarcarlo, padre, también. Claro, porque no hay ninguna entrega de premio, no hay que uno termine primero, el otro segundo, ¿no? No, no. Esto es como una tradición que todavía tenemos que conservar acá en nuestra provincia, que no se tiene que perder, porque se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, y toda la familia de Jujuy se concentra para ver a adorar. Cada chico, por ejemplo, en un pesebre trae el uniforme distinto al otro, las adoraciones, los cantos y a veces los trenzados en el palo, que hacen figuras bastante bonitas. Usted sabe, padre, que le iba a consultar eso, pasa de generación en generación, y los chicos, a pesar del avance de la tecnología, a pesar de que uno cree o piensa que va a dejar de ir al pesebre a dejar de adorar, es más, todos los años hay más chicos todavía que continúan con esta tradición. Eso es importante también, ¿no? Es importante porque eso se va transmitiendo y a la vez no se prohíbe, ¿no? Es decir, se difunde cada vez más. Me parece que la situación que estamos viviendo es como que nos lleva y lleva a cada familia a decir, mira, termina las clases e inmediatamente vas a donde arman un pesebre en una familia para que aprendan a adorar, a cantar y se vaya esto transmitiendo. ¿Sirve como un espacio de reflexión también el pesebre para la familia? Sí, porque cada canto, por ejemplo, y cada adoración me parece que es como una representación teológica, algo muy importante que tiene como contenido que a veces no se dan cuenta, pero que en realidad eso va como conservando la espiritualidad de cada familia y de cada pesebre. La gente que transita por el lugar con el auto del día de mañana cuando comience la concentración y este encuentro de pesebres, ¿va a haber un operativo especial diagramado para que no haya ningún inconveniente con el tránsito? Sí, está colaborando con nosotros la Policía de Tránsito de la Municipalidad, también la Policía de la Provincia, el SAME también va a poner ahí en la... me parece que en la Plaza Belgrano para que los chicos, la gente adulta se pueda hacer atender, también los servidores que son muchos jóvenes de grupos juveniles de la parroquia, la catedral, todas las instituciones que van a estar trabajando ya desde el mediodía, limpiando, haciendo todo el refrigerio. Tenemos todo un movimiento grande de gente, entonces ya hemos tenido varias reuniones como para que esto no pueda ser como perjudicial para nadie, sobre todo para los que van a ir en los vehículos en la zona céntrica, ¿no? Para que sea bien movilizado y las arterias no se puedan interrumpir. Así que estamos trabajando en forma conjunta. Bien. Padre, ¿cómo se organiza un evento de esta magnitud que tiene más de 15.000 chicos, que tiene servidores, que tiene gente del SAME, de la Policía? Digo, ¿con cuánto tiempo de anticipación ustedes organizan este evento? Bueno, ya en el mes de octubre, cuando pasa la fiesta de la Virgen del Rosario, ya vamos como anticipando y armando la organización del encuentro de una nueva edición que se viene para el mes de enero, ¿no?, de cada año. Por lo tanto, quiero agradecer a toda la gente de las instituciones de la iglesia, especialmente de la catedral, que con mucha buena voluntad se predisponen, digamos, para ayudar de una manera totalmente gratuita porque es en beneficio de todos los niños. La gente que quiere colaborar, que quiere llevar su juguito, su pan de viena, su salchicha, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? Llevarlo a la Secretaría de la Catedral o, si no, a la misma iglesia, a la entrada. Ahí nomás le van a anotar a las señoras quiénes son los que van donando para luego hacer una cartita de agradecimiento y una misa también de acción de gracias por cada uno de ellos. Para el domingo, para la celebración de los Reyes y Magos, ¿va a haber misas especiales? ¿A qué hora van a ser los horarios de las misas ahí en la iglesia catedral? Los horarios de misa son a las 8 de la mañana, a las 10, y este domingo tenemos una misa de 11, también bautismo, porque hay mucha gente que aproveche el Día del Reye para hacer bautizar a los niños, y la última misa a horas 20, también. Padre Alfaro, volvemos a reiterar entonces la invitación. ¿Mañana, a partir de qué hora y hasta qué hora van a estar con este encuentro provincial de Pesebre? Edición número... 19. 19. El sábado, pasado mañana. Sí, sábado, tiene razón. El sábado, desde las 2 de la tarde ya los Pesebres están ahí como en fila, uno detrás de otro, y a las 3, a las 15 en punto comienzan a pasar frente al Pesebre de la Catedral. Padre Manuel Alfaro, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, estaremos el sábado ahí pendientes de todo lo que pase. Realmente una importante convocatoria. 15.000 chicos no se ven todos los días y menos adorando al Pesebre. Invitamos a todas las familias que vayan a presenciar esta hermosa tradición de todos los jujeños. Muchísimas gracias. Feliz año. Igualmente. El sábado entonces, a partir de las 15 horas, va a comenzar esta edición número 19 del Encuentro Provincial de Pesebre. Se espera que vengan niños adoradores, más de 15.000, no solamente de capital, sino también van a participar del interior de la provincia. Hacemos la pausa nosotros, enseguida volvemos con más información.